Fer, aplícala. ¿Viste que Yuya está embarazada? Sí, tiene una panzótano. Lo escondí por mucho tiempo. ¿Qué opinas del embarazo de Yuya? Que ya quiero que nazca. Quiero ser la tía. Yo quiero ser tía. Tía lejana, porque ni siquiera conozco a Yuya. ¿Y cuándo transmite Darish la pregunta? Estoy esperando que Yuya me ayude. No me la Counter Strike. Lo siento, chat. Lo tengo que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me dejan almorzar ya? Tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo. Te dejo este video como una carta, como una foto, como un momento. para que algún día puedas ver que desde tu primer latido, mamá te ama y te acompaña. ¡Gracias! 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 Realmente le di unos vestidos, porque no se sabe. Saluda de la camarada personal. Hoy es el primer día de hacer una barriguita real. Como pueden ver ahí, empieza a fijar un poco el botonazo. No mames. Ah, súper herida. Te esperan. Más gusto. Chate, ¿en qué momento pasó esto? No me la counter-strike, ¿en qué momento? La yux embarazotex. Buenas noches. No importa, porque aquí tenéis vuestros buenos días, vuestras buenas tardes, buenas noches, wey. Ahí está, wey. Cabronsete. Pues hoy, chicos. ¿Sabes decir algo mexicano? Lo que te salga ahora va, tres, dos. Neta, lo que te salga rápido. No manches cabrón. La luz rosa. ¿Qué? Que se ve cool la luz rosa. Ay, mi madre es guatemate. ¿Qué? Que se ve cool la luz rosa. Me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, chicos. Como ya habéis visto en la portadita. Hoy se viene un mora. Besar, casar o matar. Pero, 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 una edición especial. Y como hoy, hoy en día, todo el mundo en Twitter. Este es Emilio, ¿no? Y él, él es... ¿Ivan? Todo el mundo ahí. Todo el mundo ahí. Todo el mundo ahí. Que no se van a callar, wey. No se van a callar. Están hablando de las MTV Miau. Todos. Así que vamos a hacer... No sé por ahí voy a extrañar la razón ubica. Y vamos a hacer edición MTV Miau. Una edición especial. Así que vamos a darle duro al Maduro. Y sobre todo... ¿Ah? Antes de empezar... Recordar. Pueden aún votar, ¿no? Pueden votar por nosotros. Claro, voten. Tienen los links abajo. Por todos. Todo lo siga. Tienen los links abajo y los hashtags que deben utilizar. Así que los veremos por ahí por Twitter. ¡Vamooos! Privé. Así que vamos a dar... Compe... Los muchachos, lo siento, competencias. Estamos haciendo cosas muy guay por Twitter. Así que vamos a darle caña, wey. Todos los días porque... Como diría... Esto... Está súper hot. Está súper hot. Está súper hot. ¿Qué tienes que decir? Que cada 24 horas se renueva, entonces hay que votar todos los días. Ah, dale. Vale, vamos a empezar con los MTV. Sí, ya estamos cómodos. ¿Estás cómodo? Te quitaste las mambas, wey. Wey, ¿has visto mis calcetines? ¿Estás? Oh, no les mostré mis calcetines de hoy. No mamen. Espérense, espérense. Hablando de calcetines. Camiseta de Naruto. Shippuden. Shhh. Y tengo las Naruto. Padre. Vean. No les había mostrado las Naruto. Frescas, eh. De Tepito. Naruto. Y eso no termino. Ya, prosigamos. Es que les quería mostrar las cosas. Por eso la camisa de Naruto hoy, porque lleva el outfit completo. Es super cool, eh. ¿Por qué no has visto los calzoncillos? Jajaja. A las 12. Ah, dale, wey. Espera, termina los míos. ¡Eh, eh, eh! Con las gafas. Déjame terminar y yo ahorita hablamos de eso. Dime si los tienes tú mejor. Uy, yo no tengo. Dale, wey. Jajaja. Los gafas. Tanguita. Tanguita. ¡Eh, eh, 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 eh! Creador de la Kimberly Loaiza, Darian o Kevle. ¿Quién empieza? Es verdad, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo y vamos para allá? Venga, va. De allá para acá. ¿De allá para acá empiezas tú? ¿De aquí para allí o de allá para acá? No, de allá para allá. La vaca. Me casaría, aunque tiene novio, pero vamos a hablar del sentimiento. Eh, creo que sería Kimberly Loaiza por toda su carrera. Eh, pero te interesa. No, pues quiero ver qué dices. Victoria. Por otro lado me iría a besar a Darian y mataría a Kev. Muy bien. Creo que está bien. Sí, ¿no? Claro. No. El Iván te quiere besar. ¿Qué opinas al respecto? No. 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 No la顔, estimada a Kev. Lo siento. TeamKent. Pero... Te matos tío. In the night. Free Rep. Yeah. ¿Qué razón o sea? Eh, competencia sana Yo me arrodillo así Si quieren le pido matrimonio De las del Team K Si quieres casar Yo le pediría matrimonio a los del Team K Con nosotros Yo no me la puedo sacar No, le están pidiendo casamiento Te doy yo, tranquilo Chicas del Team K Chicas del Team K Es la primera vez y la última Eh, dale Os queréis casar con el Team K Les doy un besito a las del prive Uh, ah, dale Ay, mínimo No me esperaba eso, yo tampoco Vale, perfecto Seguimos Pareja en llamas Una parejita, güey Ahí está chulo, güey Están manos Casar con el agua Le doy un beso Dome me caso Brianda Chaslem Domenico Con Dome me caso Rápido, eh Rápido Se me rasca Al azar, porque no tengo ¿Al azar con quién? Dale, dale A fuego Toma y tal No sé quién eres, pero ven que te beso Toma y a que te come Ven que te beso Y a la otra La mato, pero primero la beso también La otra no Es un tío Me dijo la otra Ah Es un tío Güey no matos y los besos también si tienes No sé quién es Creador global Es un tío Y a la otra ¿Cómo crees? Pero la beso también La otra no Es un tío Es un tío Güey no matos y los besos también si tienes No sé quién es Creador global Oh shit Creador global no manches Martínez Twitch Ahí estamos Dime la Dime la Dime la Dime la Charly D'Amelio No adec Me caso con Verdad Un beso Charemos Adec Buen video No 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 No